esta vez os voy a proponer poner una lámina de acero sobre una encimera oreja porque es muy sencillo resulta que voy a utilizar algunos productos químicos que pueden dañar lo que es la superficie del tablero y voy a poner o pegarle mejor dicho una una chapa de acero y los componentes que lo podríamos pegar podría estar la cola de contacto con la caliente o bien los adhesivos de montaje en este caso como ya hemos utilizado en varios en varias ocasiones la cola de contacto lo que voy a hacer va a ser utilizar adhesivos de montaje ponemos unos pequeños de gotes en la superficie donde queremos o queremos pegar la lámina de acero y vamos agotando toda la zona a continuación lo que tenemos es poner la lámina en el lugar que queremos como veis ahora mismo está dotada de una final tapa de plástico que luego tendremos que quitar repartimos la lo que es la la chapa de acero hacemos un poquito de presión y el siguiente paso va a ser ponerle un gran peso yo en este caso con mi caja de herramientas seguro que mi caja de herramientas será más que suficiente nos aseguramos que está bien en su lugar y ya tenemos esperamos ahora esperamos secar unas 24 horas y luego esta capita de aquí la de plástico la retiraremos una vez que ya tenemos la chapa de acero pegada a lo que es el tablero ya quedan los últimos cortazos y ya tenemos puesta nuestra lámina de acero como veis ya tenemos finalizada el pegado de la chapa de acero sobre la encimera esto lo podemos hacer sobre cualquier superficie ya se nos deja o lejos en fin los que nos convengan